Arte de Contrastes es el título de esta exposición inaugurada en la Sala Jairán del CIP, el Centro de Interpretación del Patrimonio de la Plaza Vieja. Hasta el 10 de marzo muestra 23 obras de dos pintores muy diferentes que descubrieron su pasión por la pintura bastante después de conocerse. Dos caras de la misma moneda, uno es un artista de la escuela más clásica, otro es un artista más underground, con gran influencia en el cómic, y esta exposición es bastante llamativa, disponible hasta el próximo 10 de marzo. Animo por supuesto a los almerienses a que se pasen por aquí. Ambos han rescatado lo más significativo de su obra para unirla en una misma sala a disposición de todo el público. Salía ese deseo no cumplido de a ver cuándo hacemos un proyecto en común y el tema de hacer una exposición era como, pero somos muy distintos, entonces luego descubrimos que ese era el mejor motivo para hacer la exposición, hacer una exposición que satisfaciera a dos ramas distintas del público, tanto a los fans de la pintura clásica como a la gente más alternativa. El estilo rompedor de Ortega mezcla el erotismo con el estilo del cómic pictórico. Frente a él está el clasicismo de Javier Cano. De un retrato hay marinas, hay bodegones, hay pintura algo más moderna, hay un pueblo ahí que es más moderno, mi estilo mucho más detallista, más académico en definitiva y por eso hago este tipo de cuadros. Una exposición abierta a todos los públicos hasta el 10 de marzo en una sala que se ha convertido en escaparate de los artistas almerienses.